¿Qué tal chicos? Yo la palomini resulta que les voy a contar algo que me pasó Mira la gente de Cielo Palomini le va muy bien en redes sociales La vemos muy bonita, muy linda y todo Pero realmente yo la pasé muy difícil en mi niñez Aquí donde usted me ve yo fui bien pobre Yo era bien pobre, yo me acuerdo que cuando yo era niñita Yo era bien flaquita, oye, te lo juro era flaquita Pero flaquitita, flaquitita Era tan flaca que una vez me picó una vipa aquí en el pecho Y la roncha me salió en la espalda, de lo flaca que era Te lo juro, y eso que yo la pasaba súper complicado en mi casa Yo a los 10 años yo pedía caridad con mi mamá en la calle Sí, yo pedía caridad aquí, mi mamá pedía caridad acá Y ella lloraba, pero yo le dije Mami, algún día yo seré una humorista reconocida Para que usted nunca más pida plata Para mí, solo pida para usted Y así mi mamá sigue pidiendo, pero yo paso y le doy Porque hay que ser buena hija Y así nosotros fuimos prosperando, fuimos avanzando Y en mi casa no había que comerte, lo juro Los ratones se morían de hambre En la refri lo único que había era frío Un día yo abrí la naquera así, crack Y había un ratón Comiéndose las uñas, porque no había que comer Mi vida fue difícil Todo el mundo va avanzando, va prosperando, ¿no? ¿Sí o no? Yo no empecé con un BMW, no, con ese carro carísimo Yo no empecé con ese Yo empecé con un WBM Un Volkswagen envuelto miércoles Era bienísimo ese carro, te lo juro Era recontra, qué viejo Oye Era dos colores Plumo y óxido Dios mío, ese carro Todo le sonaba a ese carro Le sonaba todo Menos el radio Lo que tenía que sonarle No le sonaba Es que era complicado, te lo juro Ese carro, Dios mío La gente me hacía bullying Cuando me iba por la calle Pasaba por la calle Los que pedían plata en los semáforos Me daban a mí Ese carro, Dios mío Que pasé vergüenza Yo dije, no más Nunca más Pues lo voy a vender Y le puse, pues Se vende Y un payaso por el barrio Me le puso abajo A que no Sigue botado ese carro ahí Ni los hacheros se lo quieren llevar Ay, que yo realmente Mi vida fue complicada Mi vida fue muy difícil Pero gracias a Dios Un día nos superamos Y después fuimos súper pobres Fue peor Te lo juro Te lo juro Mira, en diciembre Era nuestra tristeza Pero al extremo Porque nosotros éramos tan pobres No teníamos ni árbol ni estrella Pero nosotros nos lo ingeniamos Sí, por ejemplo Yo ponía un tomate de árbol Y un desarmador de estrella No había que más hacer Qué complicada que era mi vida En esa época Yo no comía Ahí comíamos nosotros a la carta Te lo juro Sí, el que sacaba la carta Más alta comía El resto miraba Te lo juro Era difícil comer en esa época Pero yo aprendí a comer Con tenedor y cuchillo Claro Tenedor para la carta Y cuchillo para defenderme Al que me quiera quitar Porque te lo juro Oye, el hambre era dura Comía con mi papá Y mi mamá En esa época Cada tres días había temblor Cada tres días había temblor Pero este fue un poquito de mi vida Pero este fue un poquito de mi vida Alcá